Chicos, quiero empezar dándos las gracias por el tremendo apoyo que tuvo el directo que hicimos ayer en el que fichamos a los 3 épicos pedazo de directo. De verdad, muchísimas gracias a todos. Es que fue una locura. Hasta esta mañana me llamó Leo Messi para felicitarme por el pedazo de directo. Luego me desperté y dije, joder, ojalá hubiera sido verdad. Venga va, en serio, hoy vamos a hacer una auténtica locura y es que vamos a entrenar totalmente al máximo a Romario. Os voy a decir cómo entrenarlo a máximo nivel para que se quede con su máxima media posible, pero también os voy a decir cómo entrenarlo, según mi opinión, de la mejor manera posible. Y os quiero decir que para los que no me conozcáis, os podéis fiar de mí. Ahora mismo estoy en el top 100. Hasta hace unos días tenía dos cuentas en el top 100. Ya sabéis, mi cuenta principal y mi secundaria estaban en las dos en el top 100. Ahora, como he dejado de jugar con una de ellas, pues ya ha bajado un poquito. Pero vamos, en el top 150 tienen que estar las dos. Y de hecho, en una de esas cuentas estoy utilizando bastante a Romario porque, bueno, no tengo muchos jugadores y tengo un Romario legendario. No el épico, sino el legendario. Pero oye, creo que tiene las mismas habilidades. Por lo tanto, es básicamente el mismo jugador y sé lo que le va a venir bien a Romario. Por lo tanto, os voy a decir también la mejor manera de entrenar a Romario. No sin antes, como siempre, pedirte que te suscribas. Si te gusta eFootball, si quieres aprender, si quieres mejorar, si quieres estar al tanto de las noticias, suscríbete. Porque estás en el mejor canal de eFootball del mundo. Y también, antes de ir con lo de Romario, quiero contaros algo que nada tiene que ver con eFootball. O sea, que si no os interesa lo que os voy a contar, que ya os digo yo que os va a interesar porque es una anécdota muy graciosa. Pues nada, saltaros, yo qué sé, dos minutos del vídeo y así vais directamente a lo del eFootball. Pero yo creo que os va a gustar esta anécdota. Resulta que los últimos días, algo que no es para nada habitual en mí, me ha reconocido gente por la calle. Esto, ya os digo que no me suele pasar. Quiero decir, a mí no me suele reconocer nadie por la calle. Pues los últimos días, de repente, dos días seguidos, me reconoció alguien por la calle. Y hoy me ha pasado algo muy extraño y es que casi me reconoce alguien por tercer día consecutivo. Pero no era eso exactamente. Os explico. Íbamos paseando Lara y yo y de repente una señora en un coche que estaba aparcado, de repente baja la ventanilla. Bueno, yo ya la vi desde lejos que me estaba mirando mucho. Digo, ¿me habrá reconocido? Y la vi ahí como agitándose en la silla. Digo, ¿qué están haciendo? Y cuando pasamos por ahí, justo baja la ventanilla y dice, oye, perdona, perdona. Digo, ya está, me ha reconocido. Me dice, estábamos como a dos, tres metros del coche. Para que os hagáis una idea, todo esto en la calle me dio a gritos, ¿no? Porque, claro, no se escuchaba, pasaban coches por ahí. Y dice, ¿puedes quitarte la gorra? Así, de la nada. Digo, ¿por qué? A ver, me la iba a quitar, pero os tengo que decir otra mini anécdota dentro de esta anécdota. Y es que... Tengo el pelo sucio. Sí. Es que se ha estropeado la caldera de mi casa y no sale agua caliente. Por lo tanto, es que me tengo que duchar con agua fría en invierno. Quiero decir, ¿vale? Para el cuerpo, pues mira, lo intento. Pero, joder, es que lavarme el pelo con agua fría en invierno es que no quiero. Joder, me voy a enfermar o algo. Si ya estoy preocupado por si me voy a enfermar simplemente por ducharme con agua fría en invierno. Pero... Es que el pelo no, ¿sabes? Y llevo como tres días sin lavarme el pelo. Por eso me habéis visto con gorra en el vídeo de ayer y en el directo de ayer. Porque tengo el pelo sucio. Y tú imagínate, encima, estar con la gorra en el directo. Más... Luego estar paseando con la gorra. Que hacía bastante calor. Y ya tenía el pelo sudado. Y la chica me dice, ¿puedes quitarte la gorra? Y yo, oh, por favor, no, no me pidas eso. ¿Sabes? Pero bueno, no le dije que no. Le pregunté que por qué. Y me dice, ojo, yo pensaba que me había reconocido a todo esto, ¿no? Y me dice, es que ayer os he visto a los dos que ibais con el pelo verde, los dos. Y es que voy con alguien en el coche y quería enseñarle que efectivamente los dos tenéis el pelo verde. ¿Puedes quitarte la gorra? Y yo, vale, pero tengo el pelo sucio y sudado de la gorra. Y la señora me dice, ah, no, no pasa nada. Y yo, vale, pero hay más gente por la calle y me da vergüenza. Pero de todas formas, bueno, no le dije eso. Simplemente me quité la gorra, me agité así un poquito el pelo y nada, eso es todo. No era tan graciosa la anécdota, ¿verdad? Y ahora sí, vamos con iFootball, que me estoy liando. Vamos con Romario, chicos. Este Romario Big Time del 13 de julio de 1994. Tenemos 48 puntos de progresión, 90 en todos los estilos de juego y ya sabéis las habilidades que tiene. Elástica, cabeceador, vaselina, finalización acrobática, remate a primer toque, centro con rosca y picardía. Yo lo suelo utilizar como delantero centro por la derecha. Ya sabéis que juego con dos delanteros centros y un segundo delantero. Los tres muy, 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 muy juntos. Y a Romario los suelo poner como delantero centro por derecha porque tiene centro con rosca y puede tirar con el exterior. Es una locura, de verdad, es muy, muy bueno. ¿Cómo entrenaría a Romario? Bueno, primero vamos a ver cómo hacer que a Romario llegue a su máximo nivel. Ya que tiene 90 en todos los estilos de juego, yo no le daría estilo de juego, no le hace ninguna falta. Por cierto, chicos, para todos los que me seguís de PES Mobile, que sé que sois muchísimos, que sepáis que esto es exactamente igual en Mobile, que tiene los mismos niveles, que se entrena exactamente igual. Así que lo que estáis a punto de ver vale tanto para Play 5 como para Play 4, para Xbox Series X, para Xbox Series S, para Xbox One, para PC y también para Mobile. Vale para absolutamente todo. Esto no es algo que valga solo en Play ni nada por el estilo. Esto vale para todos, incluso para el PES Mobile. Y Fútbol Mobile. Nunca me voy a acostumbrar a llamarlo y Fútbol Mobile. Siempre voy a decir PES Mobile. Así que ya sabes, si eres de Mobile, esto es exactamente igual. Y ya sé que el juego se controla de una manera diferente, pero esto no se trata tanto de cómo se controla el juego, sino que se trata de las habilidades que tienen los jugadores y de cómo sacarles el máximo partido a esas habilidades. Yo llevo toda mi vida jugando a PES. Ahora sigo con iFútbol, obviamente, que básicamente es como seguir con PES. Y cuando juego a PES Mobile o iFútbol Mobile, todo lo que he aprendido en PES en todos estos años y lo que sigo aprendiendo en iFútbol en consola, sirve exactamente igual. Así que esto es lo mismo. Entonces, ¿cómo entrenar a Romario? Primero vamos a ver cómo hacer que llegue a su máxima media. Primero vamos a darle 8 puntos de disparo. De esta manera se nos queda con 91 de finalización. ¡Qué locura! De regate vamos a darle tan solo 4. A mí me parece poco, yo creo que necesita más. Pero ojo, estamos hablando de llevarlo a su máxima media. Destreza, es decir, aceleración, actitud ofensiva y equilibrio. Vamos a darle 12 puntazos. Se queda con 95 de actitud ofensiva, 93 de aceleración, 95 de equilibrio. Vamos a darle 4 puntos de velocidad. Ya veis que se queda con 80 de velocidad. Y vamos a darle 4 puntos de fuerza por alto. En este caso, se nos queda con 98 de media. Es una locura, 98 de media. Creo que llega a 100 puestos en el equipo, pero es una auténtica locura. ¿Pero es esta la mejor manera de entrenar a Romario? Pues yo creo que no. Yo creo que hay, de hecho, dos maneras mejores de entrenar a Romario. Una de ellas no es nada original. Básicamente vamos a darle 8 puntos de disparo, 8 puntos de regate. Aquí veis que se nos queda con 91 de finalización. Se nos queda con 89 de control de balón, que está bastante, bastante bien. Es lo que más me importa, el control de balón. Después le damos 8 puntos de aceleración. Se nos queda con 89 de aceleración, 91 de actitud ofensiva. Y le damos 8 puntos de velocidad. Se queda con 84 de velocidad. La verdad es que está bastante, bastante bien. A mí me encanta. De esta manera, me encanta. Pero creo que hay una manera incluso mejor de entrenarle. Y es bajarle un poquito de finalización. No le hace falta tanto. En verdad, podríamos bajarle incluso un punto de finalización y diría dos de regate. Creo que así de regate está bastante bien. No necesita mucho más regate. Y estos 6 puntos podríamos utilizarlos en darle un poquito más de aceleración para que se queden 90. Y también un poquito más de velocidad para que se queden 85. Creo que esta es la mejor manera de entrenar a Romario. Muy buena finalización. 90 de finalización. Un regate bastante, bastante, bastante bueno. Dos puntos menos de lo que tendríamos con 8 puntos de regate. Así que, en realidad, yo creo que se queda bastante, bastante bien. Bien, en cuanto a destreza, 90 de aceleración. Quizás no sea mucha diferencia de 89 a 90. Pero es que yo veo una estadística en 90. Y creo que de alguna manera es como si cambiara algo. Y en cuanto a velocidad, creo que es importante que al menos llegue a 85. También la potencia de tiro en 87, la resistencia a 85. La verdad que está bastante, bastante bien. Para mí, este es el mejor Romario que se puede hacer. Así que yo lo voy a dejar de esta manera. Creo que está muy bien entrenado. Creo que no le falta nada. Creo que está perfecto. Así que vamos a entrenarlo. Lo voy a entrenar de esta manera. 97 de media. La verdad es que es una auténtica locura. ¡97 de media! ¡Ahí está! ¡Qué barbaridad! Vale, sí, lo podríamos haber dejado con 98. Pero yo prefiero dejarlo como más me guste a mí. Como creo que mejor rendimiento va a dar. Y creo que es de esta manera. ¡Ahí está, chicos! ¡100 de media! ¡Qué auténtica locura, Romario! La verdad es que me está gustando muchísimo solo ver esa carta ahí de Big Time. Mira, comparado con el otro Romario, vamos a ver si las habilidades son las mismas. Y le falta tiro de larga distancia. Vale, vale, vale. A este le falta tiro de larga distancia. No me había dado cuenta de ese detalle. En cuanto a estadísticas, la verdad es que, como veis, este nuevo Romario, pues, tiene bastante más actitud ofensiva. Tiene bastante más finalización. Tiene un poquito menos de regate. Eso sí, pero no mucho menos. En cuanto a velocidad, lo mismo. En cuanto a aceleración, el nuevo tiene bastante más. Equilibrio tiene bastante más. Resistencia tiene más. La verdad es que está bastante bien. Incluso tiene algo más de potencia de tiro. Pero no tiene el tiro de larga distancia. Vale, es lo que le faltaba, el tiro de larga distancia. Vale, 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 vale. Bueno, es un detalle a tener en cuenta. No me había dado cuenta que le faltaba eso. Porque, de todas formas, no suelo tirar con él desde fuera del área. Simplemente, lo que suelo utilizar es el centro con rosca. Así que, no me había dado cuenta de eso. Pero bueno, está bien. La verdad es que tampoco tiene sombrero. Espera, le faltan dos habilidades. Ah, el nuevo tiene vaselina. El nuevo tiene vaselina. El antiguo no tiene vaselina. Vale, vale, vale. El nuevo tiene vaselina, pero el antiguo tiene sombrero y tiro de larga distancia. Bueno, bueno. La verdad es que prefiero vaselina a sombrero. Pero sí que quería el tiro de larga distancia. Igual, más adelante, ponen el tema de poder añadir habilidades a los jugadores. Vamos a marcar un gol con Romario para ver la celebración de Romario. La celebración especial. Ahí está Romario con su celebración especial. Qué bonita la celebración. Oye, pues es bonita. Es bonita la celebración. Vale, chicos. Me había quedado con la duda de si el otro Romario también tenía el pendiente. Y oye, también tiene pendiente el otro Romario. No me había dado cuenta hasta ahora. Qué curioso, tío. Vale, pues el Romario leyenda. Como veis, este es el Romario leyenda. O sea, quiero que lo veáis. No, me lo estoy inventando. Este es el de leyenda. Y este también tiene el pendiente. Vale, es que me había quedado con esa duda. Pues este también tiene el pendiente. Nada. Fallo mío. Ahora sí, chicos. Me despido ya. Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo. Dar las gracias por pasar por el canal. Suscríbete si no lo estás. Puedes hacerlo por aquí mismo. Y una vez que te hayas suscrito, no olvides pasarte por este vídeo que te dejo por aquí. Que sé que te va a gustar. Porque lo he elegido con todo mi cariño para ti. Y que la magia os acompañe. Y que te va a gustar.